Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Ha pasado más de un siglo que el RMS Titanic se hundió en aguas congeladas, donde más de 1500 personas fueron sus víctimas perdiendo sus vidas. La historia de este barco siempre ha estado rodeada de misterios y enigmas. Una de ellas es que el barco Titanic en la actualidad, cada 6 años, sigue emitiendo señales de auxilio. El 15 de abril de 1912 ocurrió una de las mayores tragedias marítimas. Luego del choque con el iceberg, todas las siguientes horas fueron críticas, ya que el barco no contaba con los suficientes botes salvavidas y los pasajeros peleaban entre ellos para poder salvar sus vidas, por lo que los oficiales buscaban la manera que no hundieran los botes salvavidas por exceso de peso, así que hicieron uso de sus armas y herramientas disponibles. Según testimonios de algunos sobrevivientes, los oficiales con hachas cortaban las manos de todo aquel que intentaba subir a los botes, historia que la compañía del barco nunca aceptó. El Titanic, todo un palacio flotante, tenía la mejor tecnología de la época para comunicarse. Tenía una gigante antena de telegrafía que le permitía comunicarse con distintos puntos, e incluso al otro lado del océano, algo bastante extraño en aquella época. Días antes de la tragedia, se realizaron pruebas de contacto, y una de ellas fue con la estación de Tenerife a 3.000 kilómetros de distancia, con un transmisor Marconi de alta potencia. Pero, a más de un siglo de distancia, el Titanic sigue emitiendo señales. En 1972, sucedió el primer misterioso caso. Justo el 14 de abril de ese año, un telegrafista de un crucero en Estados Unidos captó una señal de auxilio. Aunque el mensaje no era tan claro, logró identificar que el barco que pedía auxilio era el Titanic. El operador así lo informó a sus jefes y estos le dieron la orden de no responder. Una vez en tierra, unos misteriosos agentes tuvieron contacto con los tripulantes del crucero que escucharon la señal, y les aseguraron que lo que habían recibido no fue una señal de auxilio, sino que se trataba de un error de sus equipos. Por supuesto que el telegrafista que recibió la señal, no quedó conforme con la información brindada por los agentes, y decidió investigar por su cuenta, encontrando algo inquietante. En archiveros de navegación de otros barcos, había información sobre la misma señal, y estos eran emitidos cada seis años desde 1924. Lo que recibió él, y lo que han recibido otros barcos durante seis años, es la misma señal transmitida por un barco fantasmal llamado... Titanic. ¡Ahanik! ¡Gracias!